Expalum es la empresa del grupo López Bolaños encargada de la fabricación final de nuestros productos, como la lama de aluminio o el cajón que recoge todo su mecanismo. Estos productos se suministran al largo y son nuestros clientes quienes cortan y ensamblan los distintos componentes. Aquí la calidad y la personalización son nuestras banderas, por eso somos una referencia mundial dentro del sector. El proceso comienza con la fabricación de las lamas de aluminio. Normalmente la medida estándar son 6 metros, pero podemos hacer la medida que quieras. Después del corte pasa por el troquelado, si el cliente la quiere con agujero o sin agujero. Si la quiere con agujero, pues se troquela. Y después del troquelado pasa a la engarzadora, la cual hacemos el paquete que el cliente quiera, de 3, 4 tiras, 5 y después el empaquetado. Más de 300 colores o diferentes densidades de poliuretano ofrecen tantas combinaciones como desee el cliente, todo sometido a los controles de calidad más estrictos. Cada trabajador tiene unas herramientas con las cuales le hace una prueba de calidad a cada cierto tiempo. El parte lo tiene que rellenar periódicamente y en el cual le medimos el gancho, el puente, el grosor, pesamos un metro. Luego también le hacemos pruebas diarias del tema de la luz, pruebas contra el viento. También tenemos una máquina que le hace pruebas del viento, sube y baja una persiana constantemente para ver la resistencia de la pintura. Este año, Expalum superará los 100 millones de metros producidos, cifras que abastecen a más de 1.000 viviendas diarias en todo el mundo. Pues a la semana normalmente cargamos entre 45 y 50 camiones, al año serán entre 2.300 y 2.400 camiones. Nosotros tenemos la logística de las tres empresas del grupo, Alumasa, Cristal y Presionas López y Espalum. Nos organizamos para agrupar los camiones con los diferentes pedidos de las tres empresas para que nos repartan los camiones en los mismos sitios. Internacionalmente repartimos toda la semana y los pedidos normalmente entre 7 y 10 días los tiene el cliente en su destino. Pedidos que nuestros clientes reciben completamente personalizados en su destino en tiempo récord. La personalización de cada cliente es fundamental aquí. El 70% de nuestros clientes quieren su propia personalización, cómo quiere su embalaje, si lo quieren plástico en cartón o en burbuja, de qué manera lo quiere para que a él le sea más fácil su venta y su bienestar. En Expalum fabricamos también los cajones de aluminio para las persianas. El cajón está formado por varias partes de aluminio y se ensambla con un testero y una plaquita que lleva para donde va el rodamiento, donde va el rulo y ahí enrollamos la persiana y ese cajón tiene que subir una guía de aluminio por donde se desenrolla y se enrolla la persiana. Sin el cajón no hay persiana porque el cajón es lo que protege la persiana. Un proceso que realizamos atendiendo a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos un store muy amplio, de más de 100 colores en store, aunque tenemos unos rales de muchísimos colores. Sobre esos 100 colores aproximadamente o algo menos, eso tenemos siempre en una base de almacén, pero realmente a la producción que tenemos hoy en día, el almacén es poquísimo. Vamos trabajando sobre producción. Nuestra fábrica también realiza el lacado en polvo de los productos como guías de extrusión, terminales de aluminio o testeros. Una técnica que presenta importantes ventajas para este tipo de productos. El lacado en polvo consiste en recubrir el perfil de aluminio con una capa de recubrimiento sintético, el cual le da una gran dureza, un aspecto homogéneo y tiene muy buena calidad respecto a la corrosión ante los medios externos. Y a día de hoy podríamos decir que tiene infinidad de colores. Un servicio reconocido por su inmediatez a la hora de atender y servir pedidos. Lo que mejor tenemos nosotros es el servicio. A nosotros nos entran pedidos de un día y los intentamos servir siempre para otro día. O sea, nos entran pedidos el viernes y para el lunes o el martes lo tiene el cliente en su empresa. Además, en los últimos años hemos incorporado nuestro catálogo de productos, las mosquiteras para clientes domésticos y mayoristas. Pues empezamos hace cuatro años con una máquina más antigua, bastante más antigua que la que tenemos hoy y totalmente manual y que fabricaba sobre 80 o 90 barras diarias. Hoy en día tenemos dos máquinas totalmente automáticas y que fabrican hasta 500 o 600 barras diarias. Un mercado que crece anualmente ofreciendo diferentes posibilidades de producción. La mosquitera es el último producto con el que está trabajando el grupo. Llevamos ya cuatro años fabricando mosquiteras y tenemos seis tipos de cabezal con telas desde 1,40 hasta 2,80. Según el alto de la mosquitera tenemos varios tipos de telas. Cada alto lleva un cabezal diferente. Tenemos seis tipos de cabezal. Se demanda sobre todo el de 33 y el de 42, pero también tenemos variedad de 36, 39, 42, R42, 45. Productos que ya son líderes en más de 50 países y que cada día nos permiten seguir creciendo mundialmente gracias a la calidad y el servicio que cada día nos esforzamos en mejorar.